¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos de lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que si miran te no hablan Si parece que fue noche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y si quita un murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? 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 Si parece que fue noche Si parece que fue noche Te quiero Que nos dimas por entero Y en trinquito como muramos Nada nos va a separar Nada nos va a separar Nada nos va a separar Pero el tiempo Pero el tiempo no pudió Hacer que pasen Los nuestros Y en y apó Y en fin nos va a separar Nada nos va a separar Yo creo ponerlo en un ser